las autoridades revelan detalles de cómo le quitaron la vida a un matrimonio de ancianos en aguabo fue el propio jefe de la uniformada antonio lópez figueroa quien describió la escena donde les quitaron la vida a henry irisari y a su esposa genevive rodríguez en el barrio playa úcares en aguabo como una escena tenebrosa revelando detalles de la escena el comisionado dio a conocer hoy lo escandaloso terrible y sangriento que fue la escena en que le quitaron la vida al matrimonio de 75 y 80 años de edad ocurrido en la víspera de acción de gracias fue geniel alexander rodríguez garcía de 18 años de edad y un compinche que aparentemente está cooperando con las autoridades los responsables de un escalamiento en la residencia de los ancianos y del crimen cuando estaban intentando robar un carro del matrimonio ambos fueron sorprendidos y se aseguraron de que nadie quedara vivo para ello usaron palas coas y otras herramientas además de que mara henry y ajene vive una escena sumamente difícil este señor se da cuenta que están escalando su residencia hace frente a las personas y estos proceden entonces a quitarle la vida a él y a su esposa utilizando herramientas a golpe con palas coas diferentes herramientas que habían en el lugar y luego deciden pegarle fuego muy triste esa escena lamentó lópez figueroa mientras hablaba en una entrevista radial trabajé en homicidios y si hay una escena tenebrosa es esa que vi el viernes allí añadió hasta hoy la uniformada sólo había dicho que el matrimonio fue torturado en la parte de atrás de la residencia antes de que les quitaran la vida se entiende que rodríguez garcía quien era vecino de las víctimas todavía sigue en puerto rico por eso ayer compartieron su foto luego de erradicarle cargos en ausencia por quitarles la vida a dos personas en primer grado incendio agravado robo agravado destrucción de evidencia y violación a la ley de armas la jueza en it rivera garcía determinó causa probable para arresto por todos los cargos y le impuso al acusado una fianza de 1.4 millones de dólares lópez figueroa añadió que el joven y el segundo sospechoso de quien no se ha compartido el nombre se conocían el fiscal miguel garcía de la fiscalía de umacao estuvo a cargo de la erradicación de cargos mientras que ya fue ingresado en prisión el sujeto acusado de haberle quitado la vida a su propio padre el día de ayer en isabela luis alberto salcedo malavé de 33 años de edad quien presuntamente entró a eso de las 6 57 de la mañana de ayer a la habitación en la que dormía su padre gilberto salcedo salcedo de 70 años de edad y sin mediar palabra lo apuñaló quitándole la vida en el acto utilizando un cuchillo de cocina fue imputado a noche de cargos por quitarle la vida a una persona en primer grado y el uso de un arma blanca el juez josé morales del tribunal de aguadilla determinó causa para arresto y le señaló una fianza de 1.5 millones de dólares la que no prestó por lo que salcedo malavé fue sumariado en horas de la madrugada de hoy en la cárcel de bayamón el parricidio fue investigado por el agente juan rosado de la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de aguadilla y el fiscal josé acevedo según la información ofrecida ayer por la policía luis alberto fue arrestado y permaneció en silencio los investigadores procuraban determinar si hubo algún problema entre hijo y padre así como incidentes previos de violencia intrafamiliar pero no se sabía que llevó al hijo a quitarle la vida a su propio padre quien padecía de cáncer terminal la mamá luz malavé ribera de 66 años de edad también estaba en la habitación pero no la atacó cuando llegaron los agentes luis alberto permanecía en la casa con sus manos y su ropa tinta en la sangre de su padre de inmediato fue arrestado en un momento luis alberto les dijo a los agentes le corté el cuello y siguió en silencio aida salcedo hermana de gilberto indicó a periodistas que luis alberto era paciente de esquizofrenia aunque indicó que desconocía si éste había sido diagnosticado o recibía tratamiento médico es una tragedia manifestó aida quien se mostró afectada por la pérdida de su hermano mayor mencionó que recodaría a su hermano sentado en una silla donde acostumbraban a conversar mientras que rechazó comentar sobre la situación de su sobrino quien fue detenido por las autoridades los hechos ocurrieron en la residencia de la familia ubicada en la carretera pr 457 en el sector salcedo del barrio planas fue identificado el hombre al que le quitaron la vida el día de ayer cerca de un colmado en patillas joseph pagán pagán de 37 años de edad quien fue ultimado a balazos a eso de las 2 54 de la tarde de ayer lunes cerca de un colmado en el kilómetro 1.7 de la carretera pr 757 en el barrio los pollos tenía en su posesión tres bolsitas con cierre a presión con sustancias controladas en su interior y 654 dólares en efectivo según los informes de la policía al menos dos individuos le realizaron alrededor de 30 disparos con armas largas y cortas y lo alcanzaron alrededor de 15 veces provocando que perdiera la vida en el acto la fiscal jéssica gotay en unión a la gente fernando cerda soto y el sargento eric díaz lópez de la división de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales cic de guayama iniciaron la investigación las autoridades informaron que un hombre perdió la vida en un accidente de tránsito en coamo un choque de autos de carácter fatal fue reportado a eso de las 8 37 de la mañana de hoy en la carretera 723 kilómetro 8.6 barrio pulguilla en coamo una llamada al sistema 911 informó sobre el accidente en la dirección antes descrita de la investigación realizada se informa que la conductora en it sin tron torres de 51 años de edad la cual conducía un toyota corolla de color blanco y del año 2023 invadió el carril del conductor quien fue identificado como héctor noel vega cardenales de 72 años de edad quien conducía un honda civic de color gris y del año 1997 y quien perdió la vida al llegar al hospital menonita de hay bonito sin tron torres también recibió asistencia médica debido a los impactos recibido por la colisión su condición fue descrita como estable el agente gonzález adscrito a la división de patrullas y carreteras del área de hay bonito y el sargento ribera mercado de servicios técnicos del cic del negociado de la policía de puerto rico en unión al fiscal eduardo ortiz investigaron la escena un turista perdió la vida mientras realizaba snorkeling en playa de atillo el turista estadounidense perdió la vida ayer lunes en una playa de atillo cuando practicaba snorkeling junto familiares reportó la policía la víctima se identificó como juan carlos naranjo nieto de 63 años de edad y residente del estado de california los hechos se reportaron en la playa sardinera del barrio carrizales a eso de las 4 y 26 de la tarde una llamada al sistema 911 alertó a la policía sobre una persona flotando en la costa donde naranjo nieto se encontraba con otras personas los agentes y paramédicos se movilizaron al lugar y estabilizaron al extranjero logrando trasladarlo al hospital metro pavía de arecibo donde posteriormente perdió la vida el agente ángel vázquez viruet del distrito de atillo investigó el incidente